2023 termina como un año lleno de películas inolvidables que quedarán en la memoria de la audiencia por el resto de su vida. Y en 2024 las películas que llegarán a cines no solo son de las más anticipadas en años, sino que ofrecerán experiencias épicas para revivir una y otra vez. Aquí hay solo algunas de ellas. Ghostbusters Frozen Empire, una secuela directa de Ghostbusters Afterlife de 2019, será la película más reciente en la franquicia que llevará una vez más a Nueva York una nueva amenaza desde el más allá. En este nuevo capítulo la familia Spangler formará equipo con los Ghostbusters originales, quienes han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto para llevar la casa de fantasmas a un nivel superior. Tratarán de proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda edad de hielo. Esta helada aventura llegará a cines el 29 de marzo. Después de ocho largos años, Kung Fu Panda regresa a cines con su cuarta entrega el 8 de marzo. Y esta vez Po, el maestro de Kung Fu más improbable del mundo, se enfrentará a una malvada y poderosa hechicera, Camaleón. La pequeña lagartija que puede transformarse en cualquier criatura tiene sus ojos puestos en el bastón de la sabiduría de Po, que le daría el poder de volver a convocar a todos los villanos de películas anteriores a quienes Po ha vencido. Kung Fu Panda 4 trae de vuelta a Jack Black para prestar su voz al panda protagonista. Otra película animada que busca reconectar con audiencias es la secuela Inside Out 2. Disney y Pixar nos traen de vuelta a la mente de Riley, quien ahora es un adolescente y nos llevarán a un viaje no solo de cambios físicos sino emocionales. Alegría, tristeza, enojo, miedo y asco, las emociones de Riley a las que conocemos de la primera película deberán abrir paso a las nuevas emociones que ha desarrollado Riley, entre ellas, ansiedad. Las emociones nuevas llegan a cines el 14 de junio. La esperada parte 2 de Dune, del cineasta Denis Villeneuve, por fin estará en cines el primero de marzo. Y este próximo capítulo continuará la historia épica de Paul Atreides, mientras se une a Shani y los Fremen en un camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. La saga continuará con un elenco estelar que incluye una vez más a Timothy Chalamet y Zendaya, además de nuevos rostros como Austin Butler y Florence Pugh. El icónico mundo distópico creado por George Miller estará de vuelta el 22 de mayo con el estreno de Furiosa. Protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, esta nueva historia ambientada en el mundo de Mad Max nos mostrará el origen de Furiosa, quien debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa en este desierto apocalíptico lleno de acción y locura. Este solo es un adelanto de lo que viene en 2024 a cines para todo tipo de audiencias. ¿Y tú qué estreno esperas con emoción?